Oración Si la das no precisa de pedir condición La gramática misma no le impone adjetivo No le asigna pronombre ni le da posición En el lenguaje humano es un imperativo Es prefijo y sufijo que sustenta al amor Está en el infinito, en el eco del viento En el agua, en el fuego, en el frío y el sol En la sangre preciosa que derrama el amigo Por salvar a su amigo con su vida y con su voz Nos conduce al misterio de la misericordia Nos hace semejantes al mismísimo Dios Es tan fácil usarla, solo tiene un acento Es sencilla, es aguda y es tan simple Perdón 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 Perdón